El concierto de Luca Nostra fue algo muy especial. Yo sentí que él está trayendo mucha emoción con su guitarra, que tiene un ámbito enorme, un rango enorme de diferentes sonidos. El concierto de hoy me pareció buenísimo. Primero que nada porque para mí es una nueva forma de escuchar música. Es la primera vez, como le dije, que había escuchado este tipo de composición. Me pareció una experiencia que transporta a muchos decibeles de luces, sonidos, ambientes, atmósferas, desde el noise, desde lo clásico, lo europeo. Lo que puedas pensar en qué momento puede venir y cambiar a otra cosa inesperada y hermosa. Fue para mí totalmente nuevo y creo que el público también esto lo sintió, que vino alguien de Italia para mostrar una idea que se puede hacer con la guitarra experimentalmente. Y muchísimas gracias digo ahora al Instituto Italiano de Cultura. Felicitar al Instituto Italiano de Cultura por promover este tipo de eventos que debería definitivamente llegar a más público. Y bien, estaré atento a cada invitación que hagan y ahí estaré.